Música Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Escuela de Antropología para estar aquí el primer día del Coloquio de Estudiantes Estoy muy emocionada de ver a tantos estudiantes de Antropología juntos, juventudes, pensando el Perú, pensando el país desde las herramientas que la Antropología nos ofrece Entonces estoy agradecida de estar aquí, agradecida también de haber podido ingresar como docente, como profesora a la Escuela de Antropología Entonces seguramente nos estaremos viendo en las aulas con muchos de ustedes Me encargaron de hacer una presentación sobre el tema de la Antropología, del género y de la sexualidad Este es un campo bastante amplio, hay muchas cosas que se pueden decir Y son campos que no se pueden abordar en su totalidad en una charla Entonces yo he hecho una decisión, he decidido hablar un poco de hitos de la Antropología, del género El aporte de antropólogos, las clásicas del género, aquellos aportes cruciales, digamos, para pensar el género desde la Antropología Y luego hago un vínculo con un tema en el que vengo trabajando y sobre el cual vengo pensando en los últimos tiempos Que ya se refiere básicamente al tema de la violencia de la violencia de género Mirado desde una perspectiva antropológica Entonces, voy a leer, si me disculpan, porque así me pierdo en las ideas y me alcanza el tiempo tal como está programado La Antropología ha sido una disciplina de gran centralidad en el desarrollo teórico en el campo del género En las primeras décadas del siglo XX, junto con Simone de Beauvoir La antropóloga norteamericana Margaret Mead se ubica entre las precursoras Cuyo pensamiento y que hacer de investigación permitió mostrar que los roles y atributos de hombres y mujeres tal como se conocían en Occidente No eran aquello que se entendía por naturaleza, ¿no? Y que su tratamiento pertenecía más bien al campo de lo sociocultural Lo hizo a través de su texto Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas En las que mostró las marcadas variaciones en el tema entre los mundos de humor, los arapes y los chambul Entonces, ella contribuye a un giro epistemológico central en el tratamiento del tema En esta separación de lo que se considera naturaleza y cultura Y separación que además se consolida más adelante para pensar el género y las relaciones entre hombres y mujeres Durante la segunda ola feminista, ¿no? Con esta diada conceptual Sexo y Género Margaret Mead en sus primeras aproximaciones aún no usaba este marco de Sexo y Género Y sin embargo, la variabilidad que muestra ayuda a entender que estábamos ante un campo Donde es necesario separar y distanciarse de los determinismos biologicistas Que en ese momento, a inicios del siglo XX, era el paradigma predominante, ¿no? Entonces, ese es un primer aporte antropológico importante A lo que vienen a ser las reflexiones y las teorías de género Luego, situándonos ya en las décadas de 1960 y 70 En plena segunda ola feminista Que es además un momento de gran riqueza en el pensamiento y la producción feminista Se da una explosión, ¿no? De reflexión, de producción Y en ese momento, un trabajo que marca un hito También es un aporte desde la antropología El clásico artículo de la antropóloga Gayle Rubin Tráfico de mujeres, notas para una economía política del sexo Un trabajo que probablemente algunos de ustedes O tal vez todos Ya han leído, ¿no? Pero Ahí Gayle Rubin Propone el concepto de sistema sexo-género Este concepto que es un pilar fundamental de la teoría de género Y donde también trata de elaborar y ofrecer una respuesta A la que en aquel momento era la pregunta clave Para las feministas y para la reflexión sobre el tema de mujeres y género La pregunta por las causas de la opresión Que en ese momento se entendía como universal de las mujeres Entonces, la respuesta que ensaya Gayle Rubin En este artículo Es a partir de la noción del tráfico o intercambio de mujeres Que es tomada de un campo que le es muy caro a la antropología Que es el campo del parentesco Desde una crítica feminista al trabajo de Leni Strauss Gayle Rubin propone la noción de intercambio de mujeres En simple, su tesis es que el lugar que las mujeres ocupan en el parentesco Como moneda de cambio para las alianzas entre hombres Y el establecimiento de los vínculos sociales Es lo que sienta las bases de su subordinación En aquel momento Seguimos en los años 70 Segunda ola feminista Un segundo trabajo clásico que buscó dar respuesta Al tema de la subordinación universal de las mujeres Que es como era entendida, vuelvo a decir, en aquella época Fue el de otra antropóloga Sherry Ordner Quien propuso como respuesta a esta pregunta Una identificación a nivel simbólico Del carácter universal de la mujer con la naturaleza Y del hombre con la cultura Entendiendo naturaleza y cultura Como conceptos universales y ordenados jerárquicamente ¿No? Bueno Este objetivo que seguían antropólogas como Gayle Rubin y Sherry Ordner De encontrar respuestas universales al tema de la subordinación de las mujeres Pierde vigencia ¿No? Gradualmente va perdiendo vigencia Por una complejización del pensamiento Y el análisis que se nutre de la crítica De mujeres feministas De diversas raíces ¿No? Que colocan en jaque el sujeto mujer como una realidad universal ¿No? Es particularmente desestabilizante la crítica surgida Desde las mujeres afroamericanas Quienes desde colectivos como el Comba Heer River O figuras como las de Angela Davis Reclaman una consideración de su situación de opresión No solo como mujeres Sino como mujeres negras Entonces Este tipo de postura crítica Es la que finalmente deriva en la perspectiva interseccional ¿No? Que es uno de los aportes más importantes De la teoría feminista a las ciencias sociales Entonces Queda claro que no existe la mujer Sino diversas experiencias de ser mujer Y de opresión situadas Según el dramado Con la etnicidad La clase La sexualidad La edad Etcétera ¿No? Entonces la búsqueda de respuestas universales Es progresivamente abandonada Se entiende que es mucho más rico y productivo Entender las dinámicas particulares de poder En cada sociedad En cada comunidad ¿No? Sin embargo hay que decir Que esa búsqueda universal No ha sido totalmente abandonada ¿No? Si bien progresivamente pierde centralidad Aún existen disputas Por ejemplo En torno al concepto de patriarcado Donde se levantan posiciones Algunas más universalistas Y otras menos ¿No? Pero en general En el campo De la antropología Empiezan a surgir Cada vez más estudios De manera localizada Sobre sistemas de género Y su particular funcionamiento En cada espacio Espacio sociocultural ¿No? Esa fue, digamos Ese es el enfoque Que empieza a marcar la pauta Descubrir Cómo se organiza el poder ¿No? En términos de género En cada espacio En cada comunidad Situada ¿No? Janine Anderson Que es una importante antropóloga Norteamericana Pero radicada en el Perú Y que ha trabajado Sobre todo aquí Enfatizaba ya En los 90 La necesidad de entender Los sistemas de género Existentes en el Perú ¿No? Y realizó una propuesta teórica Que intentaba dar cuenta De las principales características De los sistemas de género En los Andes Y la Amazonía peruana ¿No? Se trata de un camino Que en realidad Debería seguir trabajándose Porque si bien Entender las dinámicas De cada comunidad Es de alta importancia Lo es también La comprensión De estos sistemas Funcionando en espacios Culturales Más amplios Otro hito importante Para el tratamiento Del género En la antropología Ya pensando Más situadamente En América Latina Ha sido la crítica Sobre la colonialidad Del poder ¿No? Propuesta teórica Del sociólogo peruano Aníbal Quijano ¿No? Que académicas feministas Como la filósofa María Lugones Y la antropóloga Rita Segato Entre otras Introdujeron Al campo del género ¿No? Sus posturas Sobre cómo impactó El proceso de colonización El campo del género Son distintas ¿No? Por un lado Lugones Señala que no habrían existido Jerarquías de género Para organizar la sociedad Antes del proceso De colonización Y que el género Y su estructura jerárquica Llegan con la conquista ¿No? Las ideas de Lugones Se nutren en gran medida Del análisis De la socióloga nigeriana Oyeronke Oyehubumi Quien propone esto Para entender La sociedad yoruba Pre proceso De colonización Por otro lado Segato Propone más bien La existencia De un patriarcado De baja intensidad Anterior Al proceso De colonización ¿No? Y la llegada De un patriarcado De alta intensidad ¿No? Luego Del proceso O llegado Con el proceso De colonización ¿No? Para Segato Este encuentro De patriarcados ¿No? O entronque De patriarcados Como dice Julieta Paredes Y la particularidad La particular posición Bisagra De los hombres Locales ¿No? En este entronque De patriarcados Explicaría Dice ella Una hiperinflación De la masculinidad En ellos Y los altos niveles De violencia Que ahora Observamos En las sociedades Criollas Latinoamericanas ¿No? La idea Es un poco Que Con la subalternización Emasculación De los hombres Locales Con respecto A los colonizadores Se habría Requerido De la búsqueda De una suerte De compensación Y por tanto Lo que ella llama De hiperinflación De la masculinidad De cara A las mujeres Locales En lo que antes Habría sido Un patriarcado De baja intensidad ¿No? Donde si bien Existía Una preponderancia Masculina Este Existía Dice ella Una completitud Ontológica De El espacio De lo femenino Y el espacio De lo masculino El espacio Simbólico ¿No? Y material Digamos De lo masculino Dice ese gato No era capaz De representar El espacio De lo femenino ¿No? A diferencia De lo que ocurre En el patriarcado De alta intensidad Occidental Donde El universal Humano Es masculino Y entonces Es capaz De representar A toda la humanidad Incluido lo femenino Entonces Esta Imposibilidad De englobamiento De lo femenino Dentro de la categoría De lo masculino Sería lo que caracteriza El patriarcado De baja intensidad Que describe Ese gato Para Las realidades Digamos Pre-colonización En América Latina En general ¿No? Tiene una teoría Bastante generalizante ¿No? Entonces Ella dice Que En estos Espacios Comunitarios De patriarcado De baja intensidad Las mujeres Tendrían una forma De politicidad ¿No? Porque Al no poder ser Englobadas Por la representación Masculina Mantienen Un nivel De politicidad Y vías De participación En el poder ¿No? Entonces Para esta autora La posibilidad De restitución Del proyecto histórico De los pueblos Colonizados Es de principal Importancia ¿No? Porque genera Una posibilidad De convivencia Con la pluralidad ¿No? Donde No existe Una sola Representación De la humanidad Aprovecho Para notar Que la antropóloga Rita Segato Es una de las grandes Pensadoras Latinoamericanas Entre varias Otras cosas Con respecto Al género Y en particular La violencia De género ¿No? Ha hecho Importantes Contribuciones Para entender Este fenómeno ¿No? Ella propone Un modelo Teórico De la violencia Eh Que parafraseando Además a Levi Strauss Ella En un libro Que se llama Las estructuras Elementales De la violencia ¿No? Propone este modelo Donde se combina La lógica Del contrato Con la lógica Del estatus ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Ella nos dice Que Eh En la sociedad Se mantienen De manera paralela ¿No? Un sistema Organizado Por la ley ¿No? Por aquella ley Que nos dice Que somos ciudadanos Iguales ¿No? Y que estamos En este Un mundo De iguales Y al mismo tiempo La lógica Del estatus Que es Aquella Que nos dice Que existen Eh Jerarquías Entre Un grupo Humano Y otro Y en este caso En particular Ella lo retoma Para el tema De lo femenino Y lo masculino De los hombres Y las mujeres ¿No? Entonces En función Al cruce De estas dos Digamos De estos dos ejes ¿No? En el contrato Que viene a ser La idea De la igualdad Entre todos Todas Hasta cierto punto Y el del estatus ¿No? Que refrenda Las jerarquías De género Dice Es en el cruce De esos dos Ejes Que se puede entender La violencia De género ¿No? Porque En el eje Del contrato Que es el eje Preponderante Esperantemente De participación Masculina ¿No? Porque en los estados Digamos Modernos El El ciudadano Por autonomía Es El hombre ¿No? Y poco a poco Históricamente Las mujeres Las mujeres Han ido Intentando ganar Mayores niveles De ciudadanía Pero es un proceso Que todavía Está en curso ¿No? Entonces Los ciudadanos Los iguales Digamos Son sobre todo Los hombres ¿No? Y este eje Del contrato De los ciudadanos De los iguales Y de los hombres Se cruzaría Con el eje De la jerarquía De género Y ella dice Que para un hombre Participar En el eje Del contrato De los pares Y de los iguales Donde hay relaciones De alianza Y de competencia Un hombre Necesita El tributo Que le rinde Lo femenino Que es Lo que le permite El estatus De la posición masculina Porque la masculinidad Es una posición De estatus Entonces Para poder Ejercer esa posición De estatus Y dialogar Y participar En el eje Del contrato El Digamos El polo De los masculinos Necesita De esa subordinación De los femeninos De la cual Dice ese gato Se extrae Un tributo ¿No? Entonces Mientras Entre hombres La relación Es de dádiva Y de intercambio En el eje Vertical Y con el polo De los femeninos La relación Es de tributación Lo femenino Necesita ¿No? Entregar Este tributo A lo masculino Para que se consolide Lo masculino Como una posición Jerárquica De estatus Y de poder Entonces Para mantener Esa estructura Esos dos ejes Operando Dice Rita Es que Es preciso Muchas veces El uso De la violencia ¿No? Para mantener El sistema Operar Estoy tratando De hacer Un resumen Más o menos Breve De una teoría Que es Compleja ¿No? Ya de repente Después podemos Conversar más Al final Y aclarar Sus dudas Con preguntas ¿No? En el espacio De discusión Bueno La mirada Desde la colonialidad Del poder Le imprime A la antropología De la violencia ¿No? Desarrollada Por Sedato Un componente De comprensión Estructural Macrosocial ¿No? Además De este aporte Que es Proponer Esta teoría Básica Sobre la célula De la violencia De género Ella trae Toda esta dimensión Sobre la colonialidad Del poder Sobre engarsar El tema De género En el marco De estructuras Amplias Donde fuerzas Económicas Y políticas Empiezan a ser También indisociables De su modelo Explicativo ¿No? La incesante Dinámica De siempre Mayor acumulación Económica En cada vez Menos manos ¿No? Digamos El funcionamiento Del sistema Capitalista ¿No? Ha generado Lo que ella llama En sus palabras Una era De dueñidad ¿No? Ya no estamos Ella dice Ya no estamos En un mundo Donde basta Hablar de desigualdad La acumulación Es de tal nivel En tan pocas manos Que podemos hablar Más bien De un mundo De dueños ¿No? Y eso significa Que tenemos Como telón De fondo De la violencia En general Y de la violencia De género En particular Ese tipo De ejercicio De poder ¿No? La concentración De poder Es tal Que produce Un poder Soberano Sobre la vida Y la muerte ¿No? Donde las democracias Y sus instituciones Se convierten En buena medida En elementos Casi ficcionales ¿No? Propone Segato Que en un mundo Como este Regido por intereses De grandes corporaciones ¿No? De la economía Legal e ilegal Ambas además Con claros vasos Comunicantes El avance De la acumulación Requiere De un nivel De muerte Y destrucción Que solo puede Implementarse Sin mayor Perturbación Pública Por el desarrollo De una pedagogía De la crueldad ¿No? Que se ensaya Además esta pedagogía De la crueldad De manera privilegiada En los cuerpos De las mujeres ¿No? Eh... Entonces Ella Al hablar de esto Por ejemplo Cuenta Como cuando Esta película De Stanley Kubrick La granja mecánica Se estrena ¿No? Es una película Que causa Mucha impresión En el público Eh... Porque hay escenas De violencia Muy crudas ¿No? Eh... En particular Eh... Hacia las mujeres Y era un nivel De violencia Que el público No podía tolerar Bien Dice ella Muchos años después ¿No? El productor De esta película Comenta como Cuando la película Ya era Este... Presentada ¿No? Décadas después Habían escenas Que a las personas Hasta les hacía reír ¿No? Entonces ella Muestra esto Como un ejemplo De cómo Como sociedad Cada vez Nos hemos ido Acostumbrando más ¿No? Insensibilizando más Al tema De la violencia En particular De la violencia Contra las mujeres Y A todo este fenómeno Ella Intenta comprenderlo A partir de este concepto De la pedagogía De la crueldad ¿No? Entonces Un brazo Digamos Importante De esta pedagogía De la crueldad Serían los medios De comunicación Y cómo nos Acostumbran Y banalizan De manera cotidiana Y permanente Escenas de destrucción De cuerpos De mujeres Yo no sé Si ustedes Se acuerdan De este feminicidio Que hubo El año pasado De esta chica Marisol No me acuerdo El apellido Pero que fue Llamativo Porque la encontraron Enterrada En un cilindro Y habían puesto Cemento O sea Habían puesto El cuerpo De ella En el cilindro Y cemento Entonces La habían enlatado Tuve la oportunidad Desagradable De ver Un reportaje De televisión En el programa De Beto Ortiz Al respecto De este caso Y fue Muy ilustrativo De cómo Funciona Esta pedagogía De la crueldad ¿No? Y cómo Los mensajes Además de los feminicidas Se amplifican A través de los medios Y a través De las personas También Comunias y corrientes Porque estaba Pasando este reportaje El desentierro Del cilindro Entonces Para comenzar El cilindro Lo sacan Estaba Relativamente cerca A una zona habitada Y la gente Viene Y rodea El cilindro Las autoridades Hacen la diligencia Con las personas En círculo Rodeando El desentierro Del cilindro Además Tenían que abrir El cilindro Y con una maquinaria Taladrar El cemento Para sacar El cuerpo Y las personas Estaban mirando Esto Como si fuera Un espectáculo Rodeando Esa escena Filmando Filmando El desentierro Del cilindro Y el retiro Y el retiro Del cuerpo Y el reportaje Este de Tortis Entonces Hacía entrevistas A la gente Y preguntaban Cosas como ¿Vio usted Que ya está El pie De la señora? Ya se puede ver El pie De la señora ¿Qué opina De eso? ¿No? Además El propio Reportero Iba dando Cuenta De que ahora Ya podemos Ver el pelo Ahora Ya podemos Ver Tal parte Del cuerpo Entonces Es un espectáculo ¿No? De De violencia A pesar De la Violencia Que ya sufrió Esa mujer ¿No? El desentierro De su cuerpo La actuación De las autoridades La actuación De las personas Que rodearon Toda la escena Y la actuación De los medios De comunicación Que reproducen Todo esto Es Yo creo Que se puede Comprender muy bien En la lógica De lo que Rita Segato Está proponiendo Aquí Como una Pedagogía De la crueldad ¿No? Que se nos enseña Se exhibe ¿No? Y normalizamos Día a día Con cada caso De feminicidio Y de otros tipos De violencia Contra las mujeres Que estamos viendo De manera cotidiana A ver Algunos retos ¿No? Esta propuesta De Segato En general Permite pensar ¿No? Al ponernos En perspectiva ¿No? De lo macro social Y de cómo La violencia De las mujeres Se engarza En un momento Histórico ¿No? Donde la concentración De poder Tiene una determinada Característica ¿No? Permite pensar Entonces Su propuesta En procesos amplios ¿No? De la economía La política Incorporando Al género Lo que es un asunto De mucha importancia ¿No? Como dice La antropóloga Es necesario Sacar al género Del gueto De lo doméstico Y del mundo De las relaciones De los hombres Y las mujeres Lo que pasa Lo que pasa En el campo Del género Debe verse Como un epifenómeno De lo que ocurre Con la sociedad Como un todo ¿No? Y esto Es un reto Mayúsculo Para la antropología De género En esa En esa misma línea ¿No? Estuve pensando En los últimos días ¿No? Es un tema En el que vengo pensando En realidad Hace ya un tiempo El tema De la violencia De género En relación Con cuestiones Como por ejemplo La corrupción ¿No? Y quería compartirles Un poco De estas reflexiones Que estuve haciendo Últimamente Sobre cómo Conectar Temas Aparentemente Que no tienen Nada que ver Como violencia De género Y corrupción Bueno Una reciente Encuesta A nivel nacional Ha mostrado ¿No? Que para la ciudadanía Peruana La corrupción Y la violencia De género Se encuentran Entre los tres Principales Problemas Nacionales ¿No? Esto salió En el comercio Hace relativamente Poco tiempo Esta percepción Nos sorprende Considerando ¿No? Que nuestra historia Reciente Está marcada Por destapes De corrupción ¿No? Importante Además Reclamos Ciudadanos Al respecto Al mismo tiempo Que por voces De mujeres Cada vez más fuertes Sacando del silencio Un amplio acumulado Histórico De acoso Violación Y otras Múltiples Formas De violencia De género ¿No? Entonces Vivimos un tiempo En que la rapiña Sobre el bien común Y la rapiña Sobre el cuerpo De las mujeres Se están poniendo Al desnudo A la vez ¿No? En un artículo De 2015 Que escribí Con el antropólogo Aarón Munas Curto En que desarrollé Las conexiones Entre desigualdad Y corrupción Mostré A partir De datos Arrojados Por investigaciones Comparativas Multipaís La asociación Que existe Tanto entre Corrupción Y desigualdad De género Como entre Corrupción Y desigualdad Económica Evidenciando Que ahí donde Existen Vínculos sociales Más endebles Y desiguales Ya sea De género O económicos También Hay una mayor Propensión A la corrupción ¿Y cómo se puede Explicar esto? ¿No? Por un lado Una mayor equidad ¿No? Genera Lo que se ha denominado Mayor confianza social Y sentido de pertenencia A una misma comunidad ¿No? Esto abona A un mayor sentido De cuidado De lo que se percibe Como el bien común Por otro lado Una mejor situación De equidad Ya sea En el terreno De lo económico O en el terreno De género O en cualquier otro terreno Probablemente Compartida por más Personas También Genera Mejores posibilidades De control Y fiscalización Que aquellas Donde ciertos grupos Acumulan Tanto privilegio Que su poder Se vuelve Imposible De fiscalizar Y que puede Quebrantar entonces Cualquier límite Entonces Si pensamos En sus tratos Comunes Que posibilitan Asuntos Como la corrupción Y la violencia De género Encontramos Al menos Tres elementos Que apuntan Precisamente A estructuras De desigualdad Que operan De manera Análoga Primero Un etos Expropiador Que genera Prácticas Depredadoras De transgresión Y rapiña Ya sea Del bien común Ya sea Del cuerpo De las mujeres Desde Una posición De poder De algún tipo Económico De género Y que además Cuenta con Tercer elemento Estructuras De pactos Y lealtades Protectoras Tácitas O explícitas Pactos Patriarcales Pactos Mafiosos Que permiten Perpetuar Los privilegios Y las ganancias Generadas Todos los elementos Antes mencionados Confluyen De manera Llamativamente Semejante En las estructuras De producción Y reproducción De la masculinidad Y la Mafialidad En ese sentido Segato Habla de ciudad Refiriéndose A Ciudad Juárez Señala que El mandato De masculinidad Se transpone Fácilmente A un mandato De mafialidad Porque la estructura De la masculinidad Es análoga A la de la Corporación Mafiosa Por su parte Amorós Que es Una Feminista Académica Española Señala Que la masculinidad Viene a ser Algo así Como el pacto Juramentado Que en la medida En que es estructuralmente Excluyente Puede funcionar A modo De infraestructura De los pactos Mafiosos Entonces Propongo Acercarnos A estas Semejanzas Y vinculaciones Entre las Corporaciones Mafiosas Corruptas Y las Corporaciones Masculinas Patriarcales A partir De algunas Escenas Locales Relacionadas Con la Violencia De género Primera escena Corrupción Justicia Y violencia De género El año pasado Escuchamos Vía Audios De IDL Reporteros Como Los Cofrades Corruptos Y mafianizados Que operan En el campo De la justicia A la vez Que negociaban Todo tipo De beneficios Materiales Negociaban También Beneficios Para pares De la fraternidad Patriarcal Como cuando el ex magistrado Nostrosa Negoció La reducción De sentencias A violadores De niñas También Como cuando La exigencia De favores Sexuales Formaba parte De la transacción Corrupta Rocío Silva Sante Esteban Llamó la atención Sobre el permanente Saludo Que sella Los vínculos De esta fraternidad Viril Anotando Lo siguiente Comillas Hermanito Hermano Hermanón Hermano Del alma Mi hermano Hermano Del Perú Que novedades Hermano Hermanito De mi corazón La hermandad O fratría Se consolida En ese saludo Y cohesiona Los vínculos Internos A través De una relación Íntima Bajo un simbólico Sistema De parentesco Se revela ¿No? O se reveló En estos audios De manera Muy explícita El sustrato Básico Que le sirve De telón De fondo A los pactos Mafiosos Y corruptos Que son Las lealtades A la fraternidad Patriarcal Ello Evidentemente No quiere decir Que las mujeres No puedan ser corruptas Evidentemente No es eso O que no lo sea La evidencia Nos demuestra Que aunque en menor medida Eso sí Las mujeres Las mujeres También comenten Actos de corrupción Y no hay nada Esencial Al ser mujer Que prevenga Dichos actos Sin embargo El mandato De masculinidad Y su vocación De poder Se asocian Con más frecuencia E intensidad Con la corrupción De la misma manera Que la masculinidad Está más asociada Con la violencia Y la muerte Segunda escena Masculinidad Mafialidad Y feminicidios Una forma De operar De las corporaciones Mafiosas Que luchan Por control Territorial Es dejar mensajes Para demostrar Su capacidad De dominio Y destrucción En cuerpos De mujeres Torturados Y asesinados De manera Cruenta Es esto Lo que Segato Propone Para explicar El misterio De la gran cantidad De mujeres Asesinadas En Ciudad Juárez Los cuerpos De las mujeres Funcionarían Como medios A través De los cuales Se hacen llegar Mensajes de poder Ya sea En términos De competencias O de lealtades En el Perú Por el momento No registramos El tipo De feminicidios De Juárez Aquí Los más prevalentes Son Los denominados Íntimos Es decir Los perpetrados Por exparejas O acosadores De las víctimas Aquellos que derivan De las demandas De la masculinidad Sin embargo Estos feminicidios Vienen presentando Modalidades Que los acercan Cada vez más A los feminicidios Mafiosos No digo esto Por una voluntad De indistinción De estas diversas Formas de feminicidio Creo muy importante Que se tipifiquen Como asuntos distintos Y que tengan Un tratamiento Separado En lo legal Pero aquí Me quiero referir A las semejanzas A propósito De mostrar La cercanía Entre masculinidad Que vengo desarrollando Entonces Amoros Esta Académica Española Que cité hace un rato Señala Como diferencias Clave Entre los Feminicidios Mafiosos Y los feminicidios Íntimos Uno El nivel De impunidad Que pueden lograr Dos El grado De ritualidad En la destrucción De los cuerpos Tres El tipo De mensaje Transmitido A través De estos cuerpos Y cuatro El tipo De relación Con la víctima Según la autora Los feminicidios Mafiosos A diferencia De los íntimos Están marcados Por altísimos Niveles De impunidad Dadas Las múltiples Redes De influencia De las mafias Operando En el poder En cuanto A esto Cabe mencionar Que en nuestro Contexto Alrededor De un feminicidio Íntimo No dejan De operar Una serie De mecanismos Productores De impunidad Basados En lealtades Patriarcales Y también En corrupción Tanto en instituciones Como la policía La fiscalía Y el poder judicial Como a nivel Del sentido Común Dos manifestaciones Claras De dichas Lealtades Entre otras Son Primero La resistencia A reconocer Estos crímenes Como feminicidio Y Segundo Los discursos Culpabilizadores De las víctimas ¿No? Es solo ver Entre muchos otros El caso De Arlet Contreras ¿No? Un intento De feminicidio Visto Por todo el Perú Y en el cual El perpetrador Todavía No recibe Ningún tipo De sentencia En cuanto A la violencia Ritual Y el nivel De destrucción De los cuerpos Si bien En el Perú Predominan Los feminicidios Íntimos Que generalmente Tienden a ocurrir En las cuatro Paredes del hogar De los involucrados En un arrebato Se supone Sin mayor Premeditación Lo que hemos Visto últimamente Son crímenes De un nivel De premeditación Y de una Conplejidad En la destrucción De los cuerpos Donde resuena La mafialidad ¿No? El año pasado Dos mujeres Fueron atacadas Con fuego Por sus perpetradores En plena vía Pública ¿No? Este año Una mujer Fue asesinada A tiros Por su expareja En un mercado Lleno de gente Entre varios Otros casos Donde la premeditación La crueldad Y su exhibición Pública Marcaron La pauta En cuanto A los mensajes En el caso De las mafias Se trata De dejar Sentado El dominio Sobre un territorio ¿No? Un territorio Donde generalmente Se negocia Se hacen negocios Y se obtienen ganancias ¿No? Entendiendo A las víctimas Sacrificiales ¿No? Como un apéndice De ese territorio En el caso En el caso De los feminicidios Íntimos Si bien No hay negocios De por medio El cuerpo De la víctima También es una Suerte De territorio Sobre el que El perpetrador Busca dejar Claro su dominio Donde intenta Restituir su honor Generalmente Luego de la Frenta De haber sido Rechazado O dejado Otro elemento Importante De los crímenes En manos De mafias Tal como Ocurre en Juárez Es que se perpetran Sobre una mujer Genérica Un tipo De mujer ¿No? No hay motivos Personalizados Eso no ocurre En los feminicidios Íntimos Donde existe Una relación Personalizada Con la víctima Esta característica Se asemeja Más Al tipo De violencia Que sufren Las mujeres Trans ¿No? La despersonalización En el ataque A la víctima Que caracteriza A las mafias Ocurre más En el tipo De ataques Entonces Que aquí En nuestro medio Sufren Las mujeres Trans Con frecuencia En manos De cofradías Masculinas De serenajos Y policías Quienes Paradójicamente Deberían más bien Cuidar de su seguridad El horizonte De sentido De esa violencia Es claro Ajustar cuentas Con quien se ve Como disidente Desleal Traidor Al mandato De masculinidad Asunto Que está detrás De algunos Transfeminicidios O travesticidios No sé si han visto El corto Lóxoro De Claudia Llosa Este corto Que está Además Accesible En línea Es interesante Verlo Presenta Un caso Paradigmático De este tipo De violencia Letal Donde Mía La víctima Es atacada Por un grupo De hombres Que antes De asesinarla Ejercen Un ritual De violencia Donde la despojan Primero De sus marcas De feminidad Corte de pelo Retiro De los rellenos Que llevan En el cuerpo Y la someten Luego A un disciplinamiento Masculinizante Al estilo De entrenamiento Militar Donde la hacen saltar Ranas Contar Y le piden Cuente con voz De hombre Etcétera Entonces El sustrato Común Que traspasa La mafialidad Y la masculinidad Digamos Hegemónica Es una estructura Básica De ejercicio De poder Altamente Desregulado ¿No? Eso es lo que Caracteriza A ambas Que puede Desembocar Entre otros En gran corrupción Y violencia Letal Contra las mujeres Ambos Finalmente Síntomas De una sociedad Tan profundamente Desigual Que cualquier Intento real De regulación Del poder Se vuelve Ficcional ¿No? Así como dice Segato Con la proliferación Del control mafioso De la economía La política Y amplios sectores De la sociedad Lo que atraviesa E interviene El ámbito De los vínculos De género Es la regla Violenta De la atmósfera Propia Del crimen Organizado Si no ¿Cómo explicarnos Que hace muy poco En San Martín De Porres La reacción Airada De una mujer Frente a una escena De acoso sexual Callejero Le costó Que el acosador La acuchille Es importante Decir Que no solo Hombres participan De los pactos Que generan Impunidad ¿No? Aunque en menor medida Lo hacen también Mujeres Porque no se trata De hombres y mujeres Como seres Esencialmente Diferentes Se trata De posiciones De poder Si mujeres Llegan al poder Sin cuestionar Sus formas Convencionales Es decir Patriarctales Pueden acabar También participando En dinámicas Rapiñadoras Corruptas Y encubridoras Mujeres políticas Actualmente en prisión Investigadas por corrupción Así lo demuestran Es por ello Que junto con La paridad Últimamente Muy reclamada Y muy necesaria Es también importante Proponer Desde los feminismos Otras formas De crear Y ejercer poder Es decir Otras formas De hacer poder Yo por el momento Lo dejo ahí Y abro el espacio Para sus preguntas Comentarios Y el intercambio general Gracias Culminó esta parte De su exposición Con el poder No sé si podría Ahondar un poquito Más en ese aspecto En relación A cómo es que Se observa La diferencia En el poder Entre En la criminalidad Organizada Y con los derechos De las mujeres Pocas mujeres Algunos que se fueron Pero ustedes Asuman algo más Eso nos ayudará A trabajar Conjuntamente Esa palabra conjunto Lo que quisiera Que se Aonde Y por tanto Bienvenida Como un profesor Un poco Relativamente antiguo Porque hay otros También Bien En segundo lugar Felicitando Por esta Por ese ímpeto De enfrentar Este problema Que no solo Contextual Sino es histórico Profundamente histórico Y desde esa perspectiva También tendríamos Que apuntar Desde la visión Antropológica Más que sociológica Más que otras disciplinas Que solo ven El poder De la sociedad Mientras la antropología Se ha distinguido En ver A la comunidad A la población Valores La cultura Esta estructura Y dentro de eso Ver los roles En unos más En unos menos Diferenciados Pero eso Nos permitía Mantener En distintas sociedades Desde la época Primitiva La familia ¿Cómo la familia Se pudo Preservar A hoy? ¿O cómo El sistema Actual Le estará Importando? ¿Le preocupará Fortalecer La familia? ¿O desintegrarlas? Desde esa perspectiva También Los discursos Políticos Ideológicos Y como Todo De las disciplinas Sobre todo La antropología Tendríamos que orientarlas Eso sería Una Una Sugerencia Una observación Porque A lo largo De la historia Si bien En cierto El sistema Patriarcal Se impuso Pero dentro De este poder Patriarcal La mujer También cumplió Roles Muy importantes Y eso Habría que Visibilizarlas También Porque si no Sería Pues Seguir Invisibilizando En la época De los griegos Y nos muestra Las mitologías La gran presencia De la mujer Definiendo Por encima De los varones Incluso Por eso Son las divinidades Si no No serían ¿Verdad? Entonces tenemos Un gran papel Importante En la época Romana Igual Pero también Asimismo Con papeles Preponderantes Ante el marido O ante los reyes Y muchos reyes De Roma Actuaron Muchas cosas Buenas Como tan malas Por el papel De las cosas Y hay un papel Importante Y eso Siempre se condujo En la época Medieval Similar Muchas veces Han definido A las mujeres Sobre el rey Sobre el príncipe Sobre tal Etcétera Entonces siempre Hemos tenido Ese papel Y asimismo En los procesos De descolonialización Si solo pensamos Aquí en el Perú Dejaríamos de hablar De Micaela Bastidas Dejaríamos de hablar De muchos De muchos personajes Así como hablar De Colorina Más de Tú Renunciando Peruana Se identificó Con ese sector social Maltratada ¿Verdad? No haríamos Esa historia Entonces hubo mujeres Que tuvieron Un papel importante Pero en cuanto Que esta mujer Tenga un papel En la estructura social Se deja escuchar No solo se deja escuchar Sino se deja atender Mientras Mujeres que no estén Dentro de la estructura Deben poder Sino dependiente Es invisibilizada ¿Qué significa? Tanto varón Como mujer Estamos sometidos A un sistema de poder Si bien es cierto Este sistema de poder Es predominantemente Conjugado por los varones Pero también Reforzado por las esposas Porque eso vamos a notar En nuestra actualidad Si empezamos a notar Un grupo social de poder Sus mujeres también disfrutan ¿Verdad? Tienen los grandes beneficios A diferencia de lo que Podría ser la mujer del obrero La esposa del campesino O de algún dependiente O de algún desposeído ¿Verdad? Entonces Por tanto Unos discursos Tendrán que apuntar a eso Porque si solamente Maximizamos Los feminismo Los masculinismo Lo único que vamos a llegar es Este más y menos Se repelan Y luego se van Cada cual a su destino Y al diablo Se va la historia Se va la familia Disculpen esa expresión De repente me quería Pero se va Entonces ¿Qué es lo que estamos buscando En esta sociedad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el papel importante Del antropólogo en este? Que el sociólogo no lo hace Otras disciplinas no lo hacen Y mucho menos los políticos Y ideólogos Pero sí creo que la antropología Le toca un papel muy importante Aún en este sistema actual Que vivimos No creo que sea por gusto Recoger las sabias experiencias Y materiales Tradicionales De las sociedades andinas O de las sociedades viejas Donde encontramos Todavía este papel De varón y mujer Reciprocando Entre sus dificultades Entre sus diferencias Entre sus predominios Pero nos ha permitido decir Esta es la luna Este es el sol Y cómo funciona en este mundo Cómo iluminan Se convierten No solamente En ciertos modelos Sino hasta en arquetipos Reproducibles Respetables ¿Verdad? Mientras Mientras En otros sistemas En las sociedades industrializadas Parece que ya no hay La familia Ya no interesa El sol y la luna Ya no sirven Varón y mujer Ya no sirven Hay que destruirlas Y por tanto Predomina El individualismo Egocéntrico Egocéntrica A eso vamos Eso será el papel De antropólogo De Ayudar a empoderarse Entonces hay problemas Es cierto Los medios de difusión También han cumplido Papeles Muchas veces positivos Como tan negativos Como lo ha señalado Sin embargo A pesar de ser Lo negativo Eso ha permitido Sensibilizar más A la sociedad Nos hemos informado Y es cierto Efectivamente De Oponerse De sancionable Porque Esa violencia Cometida Por cierto Solo podemos Entender algo más Con esos medios Efectivamente Son duras Pero eso ayuda Y por esa razón Es la importancia De la antropología Para hablar quizás Sobre la terapia Antropológica Y eso es precisamente Imponderar a la mujer A sí misma Al varón En pareja Y creo que En esa medida Si apostamos Por ambos Y no Dos entes Irreconciliables Por los procesos ¿Cómo podría ir ¿Cómo podría ir Frente con todo esto Que usted nos ha señalado? ¿Cómo me sentiría Frente a mi esposa? ¿Y qué podría enseñar A mis hijos? Tendría que decirme Chao Adiós esposa Adiós hijos Desestructuraría Mi familia Otros dirán Otros dirán Otros dirán Otras violencias Se irán Entonces tendría Que apostar Y aún Quizás sea tradicional Aún Me niego A separar Y por tanto Preservar Mi familia Mi hogar Entonces ¿Cuál será el futuro? Con esa pregunta Me quedaría Lo que yo estoy Tratando de mostrar Con esta analogía Del funcionamiento Del poder En el campo De la masculinidad En el campo Del género ¿No? Donde Digamos El polo De lo masculino Es el polo Del poder Y Lo que señalo Del funcionamiento De la mafialidad Y de cómo Se genera el poder O sea La idea De hacer una analogía Entre estos dos Campos de poder Y señalar Las semejanzas En realidad Es Ayudarnos a entender Cómo En el fondo Grandes problemas Que estamos Afrontando Como sociedad Como son Altísimos niveles De violencia Contra las mujeres Y altísimos niveles De rapiña Contra el bien común O corrupción Tienen en el fondo Orígenes Bastante parecidos ¿No? Orígenes parecidos En el sentido De una forma De organización Y de funcionamiento De las dinámicas Del poder ¿Y cuáles son? Estos son Tres elementos Básicos ¿No? Primero Un etos rapiñador ¿No? Porque cuando hay Poder Cuando hay una Diferencia Jerárquica Como Dije al hablar Del modelo De las estructuras Elementales De la violencia De Rita Segato Quienes están En la parte Digamos Favorecida Necesitan Necesitan extraer La estructura De poder Que este etos Rapiñador Digamos Busca consolidar Y de la cual Se sirve ¿No? Y Un tercer elemento Mencionado Es El de las Estructuras De lealtades Y pactos De impunidad Que permiten Que esta rapiña Se ejecute Entonces Son elementos Presentes En el funcionamiento De la mafiabilidad Corrupta Y presentes En El tema Del género Cuando se refiere A la violencia Contra las mujeres ¿No? Y yo creo Que ser consciente De estos elementos Del funcionamiento Del poder En dos campos Que nos ocasionan Tantos problemas Como sociedad Es muy importante Porque nos hacen Conscientes De la necesidad De desmontar Esas matrices De poder No solamente En una crítica Que podemos hacer Del gobierno Y de la corrupción ¿No? Sino ver Que cosas muy parecidas En realidad Están funcionando En nuestras vidas cotidianas ¿No? Y algo que yo También señalaba Y que me parece Bien importante Tener en cuenta Es que no se trata Solo de hombres Y mujeres ¿No? Porque el género No nos habla De hombres y mujeres Como seres Esencialmente distintos Nos habla De posiciones En la estructura social Y en ese sentido Posiciones En la estructura De poder Entonces Es por ello Que por ejemplo Cuando una mujer Llega al poder ¿No? Con mucha probabilidad En una estructura De poder Que funciona De esta manera Las mujeres Se masculinizan ¿No? Tienden A masculinizarse Entonces Por eso al final También decía Es muy importante El tema de cuotas Y buscar Que más mujeres Entren al poder Pero más importante Todavía que eso Es cambiar La manera En que se ejerce El poder Y la política ¿No? Entonces Una propuesta Feminista No debe ser Solamente Metamos a más Mujeres En esta estructura De poder Sino Cambiemos Esa estructura De poder Desmontemos Estas estructuras De poder Para que el poder Se ejerza De manera distinta ¿No? Eso con respecto A la primera pregunta Luego Me preguntaron Sobre el tema Trans Y sobre Investigaciones De carácter Etnográfico Para conocer Mejor Estas comunidades Hay una tesis De doctorado En antropología De la doctora Jimena Salazar Antropóloga También profesora De la maestría De género Aquí en San Marcos Su tesis De doctorado Está accesible En el catálogo Virtual De la Universidad Católica Entonces No me acuerdo El nombre Pero si ustedes Ponen Jimena Salazar Tesis Antropología PUC Ahí en el buscador Les va a salir Ah creo que algo así Es Dios Dios me hizo así Porque quiere que yo esté aquí Algo así Algo con Dios me hizo Por ahí pongan esas palabras claves Y les va a salir Luego En relación con la Intervención Del profesor Y su preocupación Por el tema De la familia Yo creo que precisamente El tener una mirada crítica De cómo se organiza El poder ¿No? El hecho de poder Desmontar esas formas Tradicionales Patriarcales De ejercicio De poder ¿No? Y distribuir Estas formas De poder De una manera Más amplia ¿No? Eso Más que destruir A la familia La va a fortalecer ¿No? Porque lo que tenemos Son instituciones Familiares Patriarcales Jerárquicas Que Que en realidad Vemos que están teniendo Un problema Muy grande ¿No? Vemos por ejemplo Que el abuso De menores de edad El abuso sexual A menores de edad Tanto mujeres Como hombres Se dan sobre todo Por personas De su entorno Más cercano Incluidos familiares ¿No? Incluidos hermanos Padres Tíos ¿No? Entonces Y esto es precisamente Porque la familia Está traspasada Por esta lógica De poder rapiñador Sobre los cuerpos También Entonces Criticar Esta forma De ejercicio De poder Dentro del ámbito Del género Y de la familia Yo creo Que más bien Lo que puede traer ¿No? Si esta crítica Es tomada De una manera Constructiva ¿No? Que es la manera En la que se propone Es De desmontar Un poder obsoleto Y crear Nuevas formas ¿No? Con un poder Mejor distribuido Y Que pueden generar También familias Que funcionan De manera Más sana Y más Este Sostenible En el tiempo Porque La familia Patriarcal Con sus jerarquías Y sus formas De ejercicio De poder Rapiñador Y violento Lo que están haciendo Es Hacer entrar En crisis A la institución De la familia ¿No? Y todos queremos Más bien que las familias Sean más fuertes ¿No? Tengamos un tejido Social Familiar Comunitario Más fortalecido ¿No? Y creo que una mejor Distribución Del poder Más bien puede tener Esos resultados ¿No? Entonces No se trata De decirle adiós A su familia Sino más bien De decir Compartamos el poder Aquí todos Un poquito ¿No? También una cuestión Bien interesante Que mencionó Es Aquí El colega Es El tema De cómo En Sociedades Como la sociedad Andina ¿No? Hay Formas De Simbolización De lo masculino Y lo femenino Que han permitido Una organización Armónica ¿No? De estos Digamos Entendidos como Polos ¿No? Simbólicos Y que organizan La vida social Y que han Llevado A organizaciones Altamente eficientes ¿No? En el trabajo Y en la vida social En general ¿No? Y tal vez Es este Espacio El que se puede Mirar Desde lo que Rita Segato Proponía Que yo traía aquí Como patriarcado De baja intensidad ¿No? Que son Espacios Donde Si bien existen Jerarquías Entre lo masculino Y lo femenino No es posible Que lo masculino Englobe Totalmente A lo femenino ¿No? En el mundo andino Con este tipo De simbologías Rituales De deidades Femeninas Y masculinas De espacios Que tienen su propia lógica De lo masculino Y lo femenino Estamos frente A una realidad Donde lo masculino No es capaz De representar Al conjunto Necesita siempre Esa referencia Al mundo De lo femenino Y al mundo De lo masculino Cosa que no ocurre En el patriarcado De alta intensidad Como le llama Rita Segato Donde el referente Humano universal Es masculino ¿No? Entonces creo que Tener en cuenta Esa diferencia Es interesante Para pensar Eso Que el El colega Está trayendo Aquí Y efectivamente Algo que también Señaló Que me parece Muy importante Es decir Que tradicionalmente Ha habido Una distribución Del poder Que ha favorecido A los hombres No significa Que a lo largo De la historia Digamos Las mujeres No hayan tenido Una capacidad De agencia A partir de la cual Hayan generado Y creado Muchas cosas Importantes ¿No? Para la historia De la humanidad Por supuesto Que no De ninguna manera Esa sería La intención ¿No? Todo lo contrario Yo sí creo Que precisamente Por la manera En que está Constituido El poder Muchas veces Se invisibiliza Ese aporte Importante Que han hecho Las mujeres En la historia De la humanidad ¿No? Y entonces Parte De esta tarea De construir El poder Patriarcal Y Visibilizar El aporte De las mujeres También pasa Por eso ¿No? A partir de Por ejemplo De la historia ¿No? De en general De los estudios Académicos De lo social ¿No? Ser capaces De mirar Y visibilizar De manera permanente Cuál Viene siendo El aporte De las mujeres ¿No? Creo que eso Es todo En cuanto a las preguntas Que hicieron Hasta el momento Entonces hacemos Una rueda más De preguntas ¿Tú querías Preguntar algo? Nos ha enseñado A poder conocer Y comprender La vida A través Muchas veces De estos arquetipos Mitológicos ¿No? Lo tenemos En el caso andino Manco Cap Y Manco Cap Se le asignaba Roles Asociados A la fuerza ¿No? Como la agricultura La ganadería Que sucesivamente Que sucesivamente Él enseñaría A los hombres A los varones Y el caso Contrario Era Maoyo ¿No? Que se relacionaba Roles como Este Tejido Y así ocurre Y así ocurre también En otras mitologías Del occidente Como la griega Y la romana No sé si podría Hacer unos comentarios Sobre esto De qué manera Quizás podríamos Darle un giro ¿No? Si bien es cierto Porque es algo muy Este Intrincado en uno ¿No? Es parte ya De la De la médula Este De la En la Antofología Pues no Del ser humano ¿No? Como concibe La vida ¿No? Y no sé si puedo añadir Algo más Sí Justamente Voy a contestarte Ahorita Porque me olvidé De decir Algo también Con respecto A lo que dijo El profesor Este El profesor decía Que Le parecía importante No abandonar Esta idea De hombre y mujer Como pareja Que conforma Una familia Entonces tú traes También este tema De la complementaridad Nuevamente Yo no creo Que podamos No soy muy amiga De hablar De las utopías Así De cómo Tienen que ser Las cosas ¿No? Es como que Nosotros vamos llegando Algo de lo que Sí Yo por lo menos Desde lo que Conozco Y de lo que He reflexionado Y leído Sí me parece Que tenemos Que cuestionar Permanente Las formas En las que Poder Se tiende A Cristalizar ¿No? Generando Exclusiones Y generando Otros Que no Vienen a gozar De las mismas De los mismos derechos Y de las mismas Posibilidades Entonces En ese sentido No critico De ninguna manera Que en la historia De la humanidad Y de diferentes Pueblos ¿No? Se hayan armado Propuestas Simbólicas Alrededor De algo Que se entiende Como lo femenino Y lo masculino Lo que sí Me parece interesante Y que viene Con toda la crítica De género Que es porque Pensar Que esto ¿No? Que se entiende Como lo femenino Y lo masculino Estos repertorios Digamos Tienen que corresponder De manera forzosa A cuerpos Con pene Y con vagina Por un lado Y por el otro O sea Qué linda Esta simbólica Amplia Diversa De lo femenino De lo masculino Y quién sabe De otras cosas Que puedan aparecer Por cuál Es la necesidad De Como camisa De fuerza Pensar Que esta simbólica Tiene que corresponder Necesariamente A una corporalidad Biológica Es una pregunta Cada quien puede Pensar Su respuesta ¿No? Pero es Lo que de alguna manera Y ya no me dio tiempo De hablar Porque como dije Son temas bien amplios No alcancé A hablar del tema De la sexualidad De la antropología De la sexualidad Pero Dentro de lo que es El desarrollo De la reflexión Social Antropológica Por ejemplo Desde lo queer ¿No? Tenemos Esta Desestabilización De Estas Regularidades Encajadas Donde Lo masculino Y lo femenino Tienen que corresponder Necesariamente A un tipo De corporalidad ¿No? Esa también Esa también Es una crítica Que no viene De una utopía Pensada Por alguien Sino que viene De un cuestionamiento De un movimiento Social Realmente existente Que es el de las personas De la diversidad sexual Y de género Y que creo Creo que es importante También retomarlos Para la reflexión ¿No? Entonces Eso podría decir En cuanto a eso Quisiera Que pueda Un poco Compartir Sobre este tema A propósito Del poder La relatividad Ahora Sobre la subordinación De la mujer ¿No? Esta categoría De subordinación Creo Que Ahora Se trata De dimensionar De acuerdo A los espacios Donde están Y que Cuestiona Lo que se decía Con los autores Antiguos Anteriores Que La mujer Es En su condición De subordinación Es sometida Dominada Entonces No sé Si podría Aportar un poco En esta relatividad De la subordinación De la mujer De cara A las nuevas teorías ¿No? Dentro de los feminismos Hay un No sé Más que debate Un desacuerdo teórico Sobre la causa De la violencia masculina Hacia las mujeres trans Más allá Del rechazo generalizado De la sociedad Y los mismos prejuicios Que las mujeres Que no somos trans Podemos perpetuar Es Sobre ¿Por qué los hombres Ejercen Estas amenazas Violencias Transfemicidios Hacia ellas Es Un castigo Por alejarse De la masculinidad Por ser mujeres Que no corresponden Al imaginario Que tenemos De la corporalidad Femenina ¿Es una forma de seguir Como usted mencionó Con los feminicidios íntimos De su estatus ¿O es como que una especie De esas tres causas O una O otra causa Diferente Quisiera saber ¿Cuál es su opinión Sobre el tema? Quisiera contextualizar Un poco El porqué De mi pregunta Y es que Actualmente Muchas veces Se dan estas Clases de discusiones Sobre la violencia Por medio De las redes sociales Por donde se reproduce La noticia Y se extiende De una forma Más rápida Por así decirlo Y la gente Comenta Y muchas veces En estas discusiones Se puede ver La postura De una mujer Y la postura Una contrapostura Masculina Por así decirlo Porque muchas veces Tiende a Rechazar El discurso Feminista Y la violencia De género En sí Ahora Sobre esto Yo siempre veo Un comentario De mujeres Que básicamente Dicen Como eres hombre Realmente no puedes Entender esto Entonces Mi pregunta Es La perspectiva De la situación De la mujer Es percibida Y experimentada Tal como Por la propia mujer Entonces ¿El hombre Es capaz De empatizar Y construir Una respuesta Sobre la situación De la violencia De la mujer Realmente? Usted dijo Hace un momento Que en un caso De corrupción De mujeres Y de violencia Son menores Que los hombres Y que Esto se debe A que no se desliga De las formas Convencionales Patricionales Yo quería saber Si su punto de vista Acerca de si Este Este Proyecto ley Va a funcionar Si es una Representatividad De las mujeres Y no es una forma De simplemente Hacer que Estas Estén ahí Por obligación Y desemboque Nosotros somos expectantes De más temas De corrupción Por las mujeres ¿Cómo mirar El tema De la subordinación De las mujeres Desde una perspectiva Más matizada? ¿No? Es un poco La idea Claro Yo hice referencia A un primer conjunto De autoras ¿No? Cuando nace El concepto De sistema De género Y como En aquella época La gran pregunta Que buscaban Resolver Se buscaban Resolver Desde el feminismo Era por la subordinación De las mujeres Que era algo Que en ese momento Se veía Como una situación Universal Como dije Luego Se fue abandonando Esta idea Porque efectivamente La complejidad De situaciones Tan diversas ¿No? Que se fueron conociendo No nos permitían Hablar De la subordinación De la mujer ¿No? Existen Diferentes situaciones ¿No? Primero Atravesadas Por clase social Por etnicidad Por sexualidad Una cosa Es ser El profesor También nos decía El colega Una cosa Una cosa es ser Una mujer Pobre ¿No? Campesina Y otra cosa Es ser Una mujer De la alta sociedad ¿No? Entonces La situación De las mujeres Es muy distinta Si la Analizamos Atravesada Por otros ejes De ordenamiento Social Como la clase La etnicidad Etcétera ¿No? Entonces Difícilmente Podemos hablar De la subordinación De la mujer Existen contextos Específicos Que tienen que ser Mirados A partir de todas Todos estos vectores De organización Social ¿No? Entonces Eso por un lado Por otro lado Lo que también Es bien importante Me parece a mí Es rescatar Estos aportes Teóricos Que nos hablan De la capacidad De agencia De los seres humanos Y ahí Incluimos a las mujeres ¿No? Incluso en contextos Donde la estructura Social No es la más favorable Entonces Las mujeres Siempre van a tener Una capacidad De hacer De decir De cambiar Las cosas ¿No? De subvertir También ¿No? No se trata De ver El asunto Del género Como una estructura Inmóvil Donde Hombres y mujeres Ordenados Jerárquicamente Este Digamos Es un bloque Monolítico ¿No? Donde las cosas No se mueven Y hay un solo Sentido De la opresión Yo creo que Hay realidades Complejas ¿No? Hay capacidad De agencia De las mujeres Moviéndose En esas estructuras ¿No? Y por supuesto Hay mujeres Que Como dijimos Hace un rato ¿No? También se mueven Las estructuras Y llegan Al poder Claro que Muchas veces Acosta también De la masculinización Pero no solamente Entonces Sí creo que Es importante No poner A las mujeres Únicamente En el lugar De la víctima ¿No? Cuando se habla De violencia De género Es muy Común ¿No? Pensar en la mujer Únicamente Como víctima Y Justamente El trabajo De una antropóloga Que hizo Un trabajo Muy bonito Se llama Se llama Cristina Alcalde Ella Hizo un trabajo Que se llama La mujer En la violencia ¿No? Que es un trabajo Etnográfico Con mujeres Que han sufrido Violencia Y ella Hace un esfuerzo Por recuperar Desde la narrativa ¿No? De esas mujeres También los momentos Y las formas Incluso sutiles Donde En los momentos De mayor Digamos Violencia Ellas Pueden Tener Acciones Que muestran Su capacidad De agencia ¿No? Entonces Cuando uno Hace investigación Esto es bien importante ¿No? Poder penetrar En La acción Social De los seres Humanos Más allá De posiciones Fijas Evidentemente Todas estas mujeres Con las que Trabajó Cristina Alcalde Eran víctimas De violencia Pero no Estaban definidas Únicamente Por su posición De víctima ¿No? Eran Capaces De Generar También Situaciones Que mostraban Su posibilidad De agencia Entonces Eso en cuanto A la primera Pregunta Que me realizaron Ahora Sobre los Feminicidios ¿No? Y las causas Las diferencias Entre lo que Son las causas De un feminicidio Íntimo Digamos Típico Y un Transfeminicidio ¿No? Creo que La motivación Es bastante Diferente No siempre Porque también Hay tipos Y tipos De transfeminicidios ¿No? No todos Los transfeminicidios Son iguales Hay algunos Transfeminicidios Que tienen Las mismas Motivaciones Que los Feminicidios Íntimos Con mujeres Cisgénero Es decir Una pareja Que Por alguna Situación No está de acuerdo Con el comportamiento De esta mujer Y la mata Ya sea cis O ya sea trans Pero un tipo De feminicidio Que si es Bastante diferente Es aquel Motivado Por la transfobia ¿No? Donde Lo que está de por medio No es Quién es ella Da lo mismo Que sea Fulanita O sutanita ¿No? Es más o menos No sé Si ustedes han visto El corto Lóxoro De Claudia Yosa Si no lo han visto Véanlo Porque es bien interesante Muestra una escena Paradigmática De transfeminicidio En la cual Un grupo De Una mancha De amigos Digamos Están en la noche Medio borrachos En el carro Y de pronto Ven a una mujer trans Y Se acercan a ella Este Para Acabar con ella ¿No? Y lo que ocurre En el interín Es Que hay una serie De rituales ¿No? Que lo que muestra Que la motivación De la violencia Tiene que ver Con castigar A un disidente De la masculinidad Entonces Esta mujer Trans Es entendida Por estos Este grupo De hombres Como un hombre Que Está poniendo En ridículo La masculinidad Al vestirse A mujer Y actuar Como una mujer Entonces Hay que darle Hay que darle Un escarmiento Entonces Por eso Lo primero que hacen En el ritual De violencia Es cortarle el pelo Sacarle los rellenos ¿No? Y luego Hacerla Hacer Saltar ranas ¿No? Y le piden que cuente Además Con voz de hombre ¿No? Entonces Claramente Un castigo Al desertor Al traidor De la cofradía Masculina ¿No? Y en el caso De los Feminicidios Íntimos Suele ser La pareja O es pareja Despechada Dejada Que dice ¿Dónde queda ¿No? Mi honor ¿Dónde queda Mi estatus Esta mujer De la cual Dependo Para mi estatus Masculino No me puede dejar Entonces Mejor Acabo con ella ¿No? Entonces Son Motivaciones Diferentes Pero Ambas Situadas En el marco De poder De las relaciones De género Luego Me preguntaron Sobre El tema De la película De la naranja mecánica Realidad Y ficción ¿No? Es difícil Decir Hasta qué punto Una Una cuestión De la ficción Finalmente Tiene como consecuencia Generar Un acto En la Realidad ¿No? Y sin embargo Lo que Lo que yo señalaba Al traer ese ejemplo De la naranja mecánica Que es un ejemplo Que usa Rita Segato Y que es algo Que dice Además Ella trae Un testimonio De el productor De la película ¿No? Que es el que dice esto ¿No? Y señala Cómo hay una diferencia Tan grande En La actitud De las personas Frente a un hecho De violencia Que es el mismo Porque está ahí En la película ¿No? Como una diferencia Temporal ¿No? Entonces a lo que va Este ejemplo Es decir Cómo En esta En este Digamos Periodo temporal Cómo han cambiado Las sensibilidades En relación A ese tipo De violencia Eso es lo que Trataba de graficar Rita Segato Haciendo Alusión Al testimonio De este director De la película ¿No? Y Y claro Cuánto la ficción Puede condicionar Nuestro comportamiento No lo sé Pero Creo que Si Los medios De comunicación Son Como dice Teresita de Barbieri Que es una Teórica De género Muy importante Ella dice Son Tecnologías De género ¿No? Los medios Las imágenes Que se propala A través de los medios De comunicación Que nos muestran La manera En que Deberíamos Digamos Vivir El género Se convierte En tecnologías Sociales Que de alguna Manera Junto Por supuesto Con muchas otras Influencias sociales Están marcando Nuestro entendimiento Nuestra manera De vivir El género Y la sexualidad ¿No? Luego Hicieron Una pregunta Sobre violencia Redes sociales ¿Cómo hay Este cuestionamiento Sobre la participación De los hombres Dentro de lo que es La reflexión Feminista No solo No solo en torno Al tema De la violencia De género ¿No? O sea Se ha convertido En una En un reclamo Digamos Frecuente De muchos sectores De mujeres Y del feminismo ¿No? De Este De pedir Que no sean Los hombres Los que siempre Explican Lo explican Todo Incluido Los problemas Que atañen Específicamente A las mujeres ¿No? El famoso Man explaining ¿No? Entonces Me parece Que más o menos Por ahí Va tu intervención Entonces Efectivamente Es un reclamo ¿No? Del feminismo De sectores Del feminismo No se puede hablar Del feminismo Como una sola cosa ¿No? Existen diferentes Posturas Dentro del feminismo Y Hay quienes Tienen Digamos Esta Esta impronta ¿No? De Poner el dedo En la llaga Siempre que Están siendo Digamos Escueleadas Por un hombre Al respecto De problemas Que les atañen Directamente Como el tema De la violencia A género Muchas veces El tema Del aborto También ¿No? Entonces Es Creo yo Un movimiento Que lo que trata Es de reivindicar Una autonomía Al respecto De Las temáticas Que conciernen A las mujeres Creo que Creo que Por ahí Va la motivación De quienes Defienden Ese espacio Como un espacio De reflexión De decisión Femenina ¿Ya? Ahora En cuanto a tu pregunta Sobre Si los hombres Son capaces O no son capaces Yo creo que Cualquier ser humano Es capaz De tener Una Opinión Y capaz De dar Una propuesta ¿No? Eso En cuanto a la capacidad No lo dudo Pero ciertamente El estar En la posición De vivir Una experiencia Te da más elementos ¿No? Y más legitimidad Para Sentar Una posición Al respecto Lo que no significa Que necesariamente No se debe escuchar La opinión Y los aportes Que pueden tener También Los hombres Respecto de estos temas Y una vez más Ahí Recordar Que cuando hablamos De género Más que de hombres Y mujeres Estamos hablando De posiciones De poder ¿No? La otra cuestión Sobre la que me hicieron La pregunta Fue el tema De la paridad ¿No? Que se está discutiendo En este momento Y Me preguntan Sobre los riesgos ¿No? De la paridad En términos De representatividad Si se trata De una obligación De poner a las mujeres Si igual Esto no va a prevenir De que haya más corrupción Efectivamente La paridad No necesariamente Va a prevenir La corrupción Porque como hemos visto Hay mujeres corruptas También Y dependiendo De sus alianzas Con el poder Y sus formas De ejercer poder Si son formas Patriarcales Y rapiñadoras Da lo mismo Que sean mujeres O varones Este Pero sí Me parece importante Estoy de acuerdo Con el tema De la paridad Y creo que La razón Para la paridad Tiene que ver Con Un tema De desbalance Histórico En la participación Política De las mujeres Que no solamente Se soluciona A través De Unas cuotas Paritarias ¿No es cierto? Este es un elemento Que tiene que ir incorporado Entre varios otros Se tiene que generar En la sociedad ¿No? Ampliamente Políticas públicas Desde la escuela Que puedan Enseñarle A hombres y mujeres Desde niños Que tienen las mismas Capacidades Y posibilidades De acceso A las dimensiones De la vida social Que les parezca ¿No? Incluido El poder político Entonces La apuesta Es Que en el largo plazo Esto se debe De manera Más espontánea Pero ya que Llevamos Una desventaja Histórica Tan grande Y tan larga No está mal ¿No? Incentivar Y promocionar La participación De las mujeres A través De cuotas De paridad Pero por supuesto También estoy de acuerdo En que eso No necesariamente Previene Ni la corrupción Ni va a generar Una política Necesariamente Transformadora ¿No? Yo creo que Ahí El tema De los números No alcanza Contribuye Pero creo que Esta paridad Tiene que venir Con también Una propuesta De ejercicio De poder De ejercicio De la política Este Diferente ¿No? Pero ya El solo hecho De incluir A más mujeres O de pensar Que hay sectores De la población Que están excluidos De poder Y que tienen De ser incorporados Ya en sí mismo También Es una transformación Eso Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.